Las dos manos por pareja. Nos separamos un poco, nos alejamos un poco, no, no, pero con las manos cojidas nos abrimos un poco, que se coge aquí el plano, que se ve ahí todo tan bonito. Bien, ¿hay alguien que se haya quedado perdido? Yo, si me dijeron, me siento que se va a poner aquí. Ah, pues poneros allí al fondo, allí al fondo, pero el móvil fuera. Sí, estamos poniendo los pasos. Venga. Bien, mientras se ponen o no, vamos a poner las manos juntas así, con las puntas con el compañero, con las puntas con el... exacto. Y aquí parece que Víctor y Juan ya han jugado a esto antes y es que si estáis un poco fríos, vamos a entregar que al estar. ¡Suscríbete al canal! Vale, paramos, 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 y ahora, y vamos a empezar a comenzar, entonces, cada vez que uno ha ganado o ha perdido, lo que tenemos que hacer es ponernos al nivel de donde está este cuerpo, miradlo ahí a la izquierda como hay una zona o una distancia, si por ejemplo está Alba y Andrea, y gana Andrea, ¿qué hacemos? Pues se viene mal y mal, ¿vale? Acá con ella, los dos, ¿lo entendéis? Un punto, si ganan la de aquel lado, siempre tiene que ganar alguien, y si hay duda, ya buscaremos la suficiente, ¿vale? Claro, se gana, se gana, dando o esquivando, si uno te va a dar y tú te esquinas y le da al aire, puedes esquivarte igual que sí, ¿vale? Sí, yo tuve la misma, pero sí, si visualmente es el corriente de la izquierda que se ¡Vale! Nos quedamos quietos donde esté nuestro marcador. Donde esté nuestro marcador nos quedamos quietos. Bien, y entonces, los que estaban aquí en este lado van a ser pares. Y los que estaban aquí en este lado van a ser impares. Los pares que eran los que estaban en este lado, quiero que contabilicéis cuántos puntos tenéis. Porque esto no sería punto, eso sería un punto, eso sería dos. Y quiero que los restéis a los que quedan en este lado. Venga, contabilizar los puntos, a ver si se deja más. Pero, ¡eh! Pero no vosotros dos. Todo el equipo par y todo el equipo impar. En total siete todos. tenéis que restar lo que tengáis de ese lado porque vamos a ver Abilé por ejemplo aquí ella está dos puntos positivos y a dos negativos por aquí aquí hay 21 y aquí cuánto hay? 7 significa que ellos van ganando por 14 entonces le vamos a poner que van a ser ellos van a ser pares y negros de acuerdo ellos van a ser, perdón, pares y blancos pares y blancos, esto va así sí, sí, espérate, espérate que lo ponga si hay alguien que quiera manejar el balcador que venga a ver cómo va a ir bien entonces tenemos que van ganando van ganando los los pares y blancos por 7 puntos de acuerdo no, 14 era 14 14 14 puntos vale volvemos al centro volvemos al centro y nos sentamos espalda con espalda espalda con espalda ¿eh? llevámonos al centro vale llevadlo por sentirnos en la espalda sí vale, más un poquillo vale, ellos van a llevar el marcador para sentirse en la espalda para sentirse en la espalda eh, sí que adecu 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 bien ahora ya que estamos aprovechando ya que estamos aprovechando que los pares son blancos y los y para son negros si por ejemplo digo negro si por ejemplo digo negro como si dijese par y si dijese y blanco como si dijese y para blanco y par blanco y par y vamos a decir blanco Los blancos, los que están en ese lado, los blancos son impares, los tiernos son pares, silenciosos. Los que miran a la puerta de salida son pares, los que miran al fondo del pabellón son impares. ¿De acuerdo? Si yo digo un número, si yo digo, por ejemplo, pa, o digo negro, significa que los impares tienen que ir a pillar a los negros. ¿Vale? Exacto. Si digo negro, los blancos y ganan a los negros. Si digo pa, los blancos y ganan a los negros. ¿Entendéis con los negros? ¿No? Eusotras nos bajan la piel. ¡Eh, para mí, para mí! ¡Eh, 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 para mí! No, 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 no. ¡Eh, eh! ¡Chico de Drago, vale! ¿Qué? ¿Qué digo? ¿O lo quieres? ¿Vale? ¿Vale? Este es el inicio. Una después, una después. Una. ¿Pero hasta dónde? Hay que ir. Sí, lleva razón. Si lo pillas antes de llegar al fondo de la pista, gana. Si ha ido al final de la línea del centro, línea blanca. Es nada más que la línea blanca de la mano. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¿Vale? ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡P۔ ¡Quién! Cuidado. ¡T��que, peor ya, peor! Cuidado. No hay que ir. Yo no he hecho nada de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Además, para dar ventaja, para dar ventaja al que esté ganando, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con el Raquel Tamar. Si gana, por ejemplo, si Alba pilla a Andrea, pues ¿qué hacemos? ¡Vamos para allá! Si Andrea pilla a Alba, vamos para acá, al gol. Para servirte más. ¡Bien! ¡Bien! Si tú lo pilla a él, vamos para allá, porque así te acercas a Alba. ¡Bien! ¿Vale? Claro que a mí te voy a llevar. Antes de ir a gusto, ya. Ya pero es que, yo he estado en un sitio donde hay gente que ha perdido la oreja, ¿vale? ¿Vale? Dos. 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿A qué pasa? ¿Alvaro? Sí. Alvaro es lo que ha ganado de los impares. Las más a ver los impares que no les da. Escuchad un momento. Hemos puesto esta organización porque espalda con espalda a veces suele haber algunas muestras de cariño a una gran velocidad. Y entonces no hace falta que os deis esos achuchones tan fuertes con la cabeza y entonces para evitarlo, para evitarlo es mejor ponerse en otra voz. ¿Vale? Pues entonces ahora lo que digo, vamos a ir diciendo, podemos decir números. Estamos complicando la esa. Si digo un número par, si digo un número par, si digo un par, pero vamos a poner también otro tipo de estímulos. Como por ejemplo, si yo doy una palmada, sal es como si dijera blanco o par. Y si sirvo, es blanco y par. Y si sirvo, es como si fuese par. ¿Vale? Par. ¿Vale? Cuando yo sirve, cuando yo sirve, sería, ¿sí? Cuando yo sirve, sería, ¿de acuerdo? Sería par. ¿Vale? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rabien! ¡Rabien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ocho! ¡Gracias! Un termino medio, por favor.